bueno vamos a empezar vamos a empezar y vamos a empezar con este vamos a empezar con este con esta cosa de carlos mazola carlos mazola carlos mazola actor un amigo un tipo que yo me divertía mucho con él es muy gracioso además que se pasaba jodiendo toda la vida así no es el gran actor fue con los años fue creciendo como actor y como persona también pero allá es el de la nevera exactamente ya lo acabo de ver ahí bueno pues carlos mazola se cansó se cansó se cansó se cansó hizo este vídeo que no lo voy a poner porque éste ya éste ya tiene unos días que es vídeo donde dice habla con días canal y le dice oye compadre es caro ya acepta los presos políticos está aquí la gente pasando hambre y dos días después dio una entrevista para cubanet que quiero que la veamos y hablemos un poquito de ella carlos vimos que recientemente hiciste unas declaraciones en donde cuestionaban la desidia del régimen la miseria y pedían la libertad de los presos políticos que te motivó a hacer estas declaraciones bueno primeramente no hay comida no hay comida comiendo arroz solo aquí un plazo de comida pero ya eso ya lo dije ya pero ahora vamos a lo más profundo no es el abuso del sistema contra los presos políticos y la familia la familia de esa gente por ejemplo andy y sandra wilberg todos ellos lo tienen ahí y entonces si tú como gobierno sabes que esa gente no te pueden tirar bombas y tirarte tiros etcétera o que todas se sufrirá de esa familia porque porque lo haces deja libre esa gente esa gente para que lo suelten ya esa gente no mataron a nadie mi hermano esa gente están ahí cumpliendo una unos 12 13 14 años 5 años pero son una barbaridad dejado con una muerte ya o nada sencillamente libre para la calle muchos artistas se escuban o justifican su silencio diciendo que el arte nada tiene que ver con política que el arte no se debe involucrarnos o los artistas no deberían emitir opiniones sobre cuestiones políticas sociales que opinas de esta cuestión y que le dirías a esos artistas yo le diría a esos artistas que analicen la situación de su país de cuba en otra parte del mundo no sea un artista no debe emitir criterios políticos pero pero viendo cómo está esta situación de cuba como estamos sufriendo los cubanos pienso que los artistas tienen que empezar a sacar la cara pero no lo hacen yo no quiero implicar a nadie por favor yo soy solo en esto entiende yo no tengo miedo yo voy a hablar lo que tengo que hablar y digo sigo hablando lo que tengo que hablar no estoy implicando a nadie pero estoy exhortando a mucha gente a que analicen no es que la política del arte esté mezclado no 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 es cuba la que está jodida y es que la que hay que ayudar eso esto fue parte de lo que dijo carlos más ahora la entrevista completa está en cubanet yo quiero poner ahora un pedacito al final pero viviendo en cuba y siendo una figura porque carlos no es que sea no sé susana perez o en cuanto a estatus no estoy hablando de calidad hablando de estatus pero coño es un es un actor y la gente lo conoce y es un tipo que trabajó muchísimo siempre haciendo personajes secundarios o personajes de reparto pero es un tipo que trabajó muchísimo y es un tipo que además es muy querido por la gente con un tipo muy 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 tranquilo muy simple muy sencillo muy jodedor carlos mazola era el tipo que llamaba y hacía e inventaba casting y citaba a la gente para un lugar a las dos de la tarde al hotel nacional y la gente iba a hacer un casting y todo el mundo y sigue reuniendo y él se escondía en otro lugar así lejos y miraba y veía a la gente entrando eso es una una broma que él hacía muchísimo pero bueno hay que estar muy desesperado para abiertamente viviendo en cuba y sin ningún tipo de por ahora al menos que yo sepa ningún tipo de posibilidad de salir de cuba hacer este tipo de declaraciones habla de la censura habla que hace mucho tiempo que no trabaja habla habla que en el único lugar donde ha trabajado es en vivir de cuento es el último lugar donde trabajó habla de su prima yo pensaba que era su hermana pero su prima edith más sola dice que ella hace mucho tiempo que no tiene contacto con él que no le habla que no quiere hablar con él porque tiene miedo probablemente ella ella claro porque ella si ella amita de la expuesta es amiguita ella se tiene que perder es amiguita ella ella fue la presentadora de la locutora y la jefa de no sé qué de todos los eventos que hizo la expuesta de santemo de la cuba sabe cuba come o esas cosas entonces ella sí tiene mucho que perder habla del abandono habla del hambre habla de la miseria habla de la tristeza habla de la desesperación en la que está cuba en estos momentos y yo no quería dejar pasar la oportunidad de de ponerlo porque hay que también poner a la gente que se arriesga y la gente que nos pasamos la vida diciendo a la gente hay que hablar hay que decir hay que bueno pues está diciendo está hablando y se está llegando y está en cuba y ese es el ese es el de frente el deber de él cuando joven porque que un tipo humilde de pueblo extra emoción esas lágrimas que son de emoción también son de desesperación también son de miedo de hambre de saber y de miedo de saber que esto que está haciendo le puede costar la vida que puede costar no la vida no lo van a matar pero lo pueden desaparecer lo pueden matar en vida que es lo peor que lo peor que tienen una dictadura como la cubana es esa que te matan en vida que te desaparecen que tú estás pero eres invisible que la gente no te saluda que la gente no te habla que la gente no no te ve que la gente no te llama que tú no vas a trabajar más nunca en la vida que tus padres dependen de ti que es de ahí son esas lágrimas en tu carrera que que te gustaría hacer si te dieron la oportunidad hay algún papel que te gustaría interpretar algún director con el que te gustaría trabajar si le lo vi la plata pero cuánto me gustaría ahora que no ha podido ser porque yo estoy en cuba y todavía no no he podido salir de cuba que estoy loco por irme de cuba pero trabajar en implantado o en plantas tiene carlos dijiste anteriormente que te quieres ir de cuba no me queda nada que hacer aquí no tengo nada que hacer aquí es mi forma de pensar me quieres agregar algo esta parte me priva quieres agregar algo lo piensa y dice con esta cabrona ahora abajo en comunismo eso 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 en en cuba desde cuba es aplaudible muy aplaudible estaría bien bueno ir siguiéndole un poquito no los pasos para ver que claro por supuesto ocurre no bueno que diga esto y ya pues que no vuelva a aparecer nunca más no un seguimiento hay que hacerle un seguimiento y y ojalá que ojalá que de verdad pronto pueda salir de cuba y pueda resolver un poco de su problema porque la cosa está bastante bien lo que te voy a decir hay que coherencia decencia experiencia y también disidencia hay que coherencia decencia experiencia y también disidencia